Me sorprendí, desperté pensando en ti Y comprendí que no eres para mí Y ahora, aunque a veces me sientas sola No volvería a estar contigo Me dejaste sola Me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Cuando más te amaba, tú jugabas Y yo estaba enamorada Te adoraba y me dejaste en la nada Y hoy regresas, ¿para qué? Mi puerta ya está cerrada No recuerdas cuántas noches Te llamé de madrugada Suplicando tu regreso Y tú con otra en la cama Sé que tuve errores y que fallé Soy humana, me equivoqué Pero nunca te traicioné Tú te empeñas en querer volver Pero eso no puede ser Ya no hay amor Ya me cansé Tiraste por el suelo el amor que nos teníamos Hoy soy yo en esta relación La que dice no Ya no aguanto más Ya no quiero más este dolor Por eso es mejor Hoy decir adiós No regreses por favor Aquí sola estoy mejor Por favor Dime adiós Dime adiós Tiraste por el suelo el amor que nos teníamos Hoy soy yo en esta relación La que dice no Ya no aguanto más No quiero más este dolor Por eso es mejor Hoy decir adiós No regreses por favor Aquí sola estoy mejor Por favor Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.